Nosotros somos el grupo Lobosión para ti Y queremos hablar a Ivonne, la Batichica Estéreo Su cumpleaños que está próximamente a celebrar Y el aniversario de su sonido Música, 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 felicidades Batichica, Ivonne, de corazón somos tus amigos Te felicitamos por tu cumpleaños y por tu 26 aniversario Pásatela bien Claro que sí, gracias por todo el apoyo que siempre nos acostumbras a darnos Así es que, felicidades y pásatela súper bien Nosotros somos el grupo Lobosión para ti ¡Agueros!